Y ahora, los confidenciales. El pasado jueves 24, falleció un dirigente legendario de la política venezolana, Luis Miquelena. Fue dirigente sindical y dirigente político. Estuvo en las luchas más importantes, tanto sociales como políticas, que se dieron en el país. Fue, junto con Salón Mesa, el hombre más torturado en la época de la dictadura de Pérez Jiménez. Fue dirigente del partido Unión Republicana Democrática. Posteriormente se incorporó en los primeros tiempos del gobierno de Hugo Chávez Frías. Era un adversario de respeto, que no daba cortel. Pero al mismo tiempo, un amigo excepcional. Con su muerte desaparece una figura histórica de la política venezolana. Fui amigo suyo, en las buenas y en las malas. Y compartimos muchas dificultades. En este momento, mi palabra de sentimiento hacia su viuda, Yajaira, sus hijos, todos sus familiares. Y paz a sus restos. La secreta jugada de Chile para liberar a Braulio Jatar en Venezuela, es el titular de un trabajo de investigación realizado por un medio de comunicación de esa nación, que firma el periodista Francisco Artaza. De inmediato, una síntesis. Comilla. El 10 de octubre, tras varias gestiones diplomáticas, el cónsul chileno en Caracas pudo visitar en la cárcel al abogado opositor venezolano, nacido en Chile. Durante la reunión, tomó sus huellas digitales, las que envió a Santiago para sacar de manera expresa el pasaporte y carnet chilenos a nombre de Jatar. Y así facilitar una eventual expulsión a Chile. En el texto se agrega, comillas, diplomáticos chilenos involucrados en la operación aseguran que la idea de sacar pasaporte y carnet chilenos de manera expresa, estando preso Jatar, surgió casi por casualidad en el consulado de Chile, en Caracas. Toda la maniobra fue urdida por el canciller chileno, Heraldo Muñoz, en una actitud de descarada injerencia en los asustos internos de Venezuela, que confirma la orientación anti-venezolana que le ha imprimido a la cancillería chilena. María Corina Machado y otros destacados dirigentes de la MUT trabajan en un plan para montar tienda aparte en función de una política radical basada en sus constantes críticas a la cúpula de la MUT. Si el principal argumento que maneja este sector, con apoyo logístico en el Partido de Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, es que el llamado Grupo 4, el G4, conformado por Primera Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, ha incurrido en traición a los postulados que orientan la lucha para sacar de Miraflores a Nicolás Maduro. En este tema, el Partido de Voluntad Popular hace un juego doble. Permanece en el grupo directivo, pero al mismo tiempo adelanta una política radical coincidente con el mensaje y las actitudes de 20 Venezuela, el movimiento que dirige María Corina Machado. Esta posición del sector ultra de la oposición, que hasta ahora participaba de la política de la MUT, aprecia que no tiene sentido sacrificar postulados básicos de la lucha para mantener incólume la unidad del movimiento, que la mesa de diálogo es una trampa que le tendió Maduro y el chavismo a la MUT, y que esta, por oportunismo, cayó en esa trampa. Por consiguiente, afirman sus voceros, se impone un deslinde para salvar el objetivo central de la lucha para salir del actual gobierno, bien sea a través de elecciones o por cualquier otra vía. Esta posición la comparten comunicadores sociales, columnistas, medios como el Nacional, diarios del interior y emisoras radiales. Se estima que la dinámica de los acontecimientos en la MUT y el desarrollo de la política nacional en las próximas semanas acelerará el proceso de separación de los grupos radicales que consideren que algunos logros de la mesa de diálogo apenas son paliativos, que no satisfacen los propósitos del sector para alcanzar logros importantes. Que mediante algunas concesiones que hace el gobierno de Maduro, esta obtiene, a cambio, ganar tiempo, consolidarse en el poder y lograr avances en la opinión pública que apuntan hacia un cambio sustancial en la correlación electoral del país que se dio el 6 de diciembre de 2015 y que podría expresarse en las próximas elecciones en el estado Amazonas. Para los observadores políticos, el telón de fondo de lo que está sucediendo en la oposición y en los movimientos del chavismo con una arrolladora actividad de calle confirma que mientras el gobierno y el chavismo tienen una clara política que combina la acción de masas en la calle de manera permanente y el trabajo social con la labor administrativa y diplomática, la MUD y el conjunto de factores de la oposición carece de política y está paralizada como lo reconocen muchos de sus dirigentes y que además en la base electoral de la oposición está creciendo la frustración y la desesperanza. En las investigaciones que se realizan en Argentina sobre las relaciones del presidente Mauricio Macri con empresas reveladas por los Panama Papers aparece un dato que complica la situación del mandatario. El dato consiste en el nuevo problema que surge con la participación de familiares de Macri, el padre, hermanos y primos, en operaciones de lavado de dinero, colocación de capitales en empresas offshore en el Caribe, evasión de impuestos y ocultamiento al fisco de millones de dólares depositados en el exterior. El senador republicano William Cocker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, votó en contra de la renovación del decreto Obama que declara Venezuela amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. rechazó ir como candidato a vicepresidente con Trump y acaba de declinar hasta ahora la Secretaría de Estado. El senador vendrá próximamente a Caracas. Confidencial al cierre, monitor país, interlaces, confidencial reporte ejecutivo, ficha técnica, 1580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 22 de octubre al 2 de noviembre de 2016. Ahora voy a leerles varias opiniones buenas y malas que la gente dice sobre el presidente Maduro y usted me dirá si está de acuerdo o en desacuerdo con cada una de esas opiniones. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro ha sido fiel al legado del comandante Chávez? ¿De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro piensa siempre en favorecerlo? ¿De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro está trabajando muy fuerte para que suban los precios del petróleo? ¿De acuerdo o en desacuerdo con quienes dicen que Maduro está haciendo muchas cosas para resolver los problemas económicos del país? ¿De acuerdo? 45%. ¿En desacuerdo? 53%. ¿No sabe o en desacuerdo? 2%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo.